Esto de la vocación de servicio a mí me encanta porque es algo que cuesta mucho de transmitir, que no se enseña en las escuelas de hostelería, no sé si se enseña, pero que para mí es básico. Porque en realidad la gente interpreta que cuando esto es ser servicial, lo interpreta como que te estás haciendo de menos, como que estás humillándote. Y es exactamente lo contrario. Es decir, no te humillas, sino que estás haciendo exactamente el trabajo que en ese momento es servir un evento o participar en un evento y llevar a cabo el cometido por el que te han contratado. Hacer esto con gracia dignifica el trabajo de músicos y de camareros. Es decir, cuando tú haces con gracia esto y lo haces contento, resulta que tu trabajo es estar en un evento. Entonces, estar en el día que una pareja ha decidido casarse porque están enamorados y que lo participan a 150 personas, hay pocas cosas más divertidas. No se me ocurren situaciones mejores en las que estar. Es fantástico. Con todo lo que implica, si quieres tú de organización, de producción, de nervios, eso también. Pero es genial estar allí. Si te lo tomas así, como que es genial estar allí. Y además, es genial tu trabajo en ese momento. Oye, sirves encantado. O sea, encantado. Poner cuando no toca. O sea, los chicos de Piano Bar han movido el piano cuatro veces porque parece que llueve, parece que no, parece que llueve, parece que no. Y lo hemos movido y no entraba en el contrato. En ningún contrato. Ni en el de Piano Bar con el cliente, ni en el de los músicos con Piano Bar. Pero se hace porque la gente de Piano Bar, si no percibimos en primera instancia que tienen esta ilusión por estar con gente, pues no funciona. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!